Preste atención a este dato, ya que según la Dirección General de Migración, la cifra de personas arraigadas registra un incremento del 6,4%, esto en comparación al año 2015. Si deseas salir del país por vía aérea, terrestre o marítima, y disfrutar de las fiestas de fin de año en otro país, pero al llegar a la estación correspondiente es notificado para no hacerlo, no se asuste, quizás es parte de las 28,482 personas que tienen una orden de arraigo. La Dirección General de Migración establece que los arraigos de tipo civil, penal y familiar, son las que encabezan el listado de acciones judiciales durante este 2016. Que siendo el principal es el de tipo civil, este es por deudas ya sea de tarjeta de crédito, entidades bancarias o cualquier tipo de entidad financiera. De estos tenemos un total de a noviembre de 20,446. Luego le sigue el de tipo penal, que es por todo tipo de delitos. Estos van 6,213 hasta la fecha. Y un tercero, que es el de tipo familiar, esto es por denuncias o solicitudes de pensión alimenticia. Si usted presenta arraigo, lo que tiene que hacer es solicitar una certificación en migración, la cual le especificará por qué se le niega el permiso de salir del país. Posteriormente, debe abocarse al juzgado correspondiente para que resuela su situación legal. Por eso es muy importante que si los guatemaltecos desean viajar previo a esto, se aproximen a nuestras instalaciones de la Dirección General de Migración al cuarto nivel, para que ellos puedan corroborar si tienen o no algún tipo de arraigo. ¡Gracias!